presentamos miércoles de Mariela TV bueno, un gustazo estar acá con Sofía Caiche mi querida Sofía, bravo hoy Sofía, tanto tiempo ya pa, ya pa parece simplemente Mariela cuando te entrevistaba toda la semana obvio, y me preguntaba oye, si, y nunca fuiste no, no, si fui, porque éramos compañeras del canal y fue algunas ocasiones de maíz hasta los megashows y fuiste virgen, claro, eso sí ¿con quién perdiste tu virginidad? eso no te voy a decir, no es que mi mamá puede ver el programa dime que fue con Vito no, no te voy a decir el nombre lo que no te he contado es que en el libro no te he contado lo que dice Vito en el libro de ti ay señor mío sabes que como yo dije en una entrevista no quiero tener problemas a estas alturas con el señor Muñoz ¿por qué? porque yo digo que es el señor Muñoz en el mundo de las maravillas ¿por qué? porque tiene tanta imaginación o sea, debería ser una película demasiada imaginación la creatividad de él pero no, pues nadie tiene problemas con él no seguro ¿cuántimo estuviste con Vito? uy, eso fue cuando tenía 18 años estuve casi dos años con él casi dos años dos años ¿y cómo lo conociste a Vito? porque yo trabajé en la Feria de Obrada en el año de 1998 yo tenía 17 años lo conocí y él me contrató también para ser parte de la Feria de Autos en la anterior Feria que no recuerdo Expoplaza ¿verdad? la Expoplaza entonces él me contrató para ser modelo de ese stand entonces ahí comenzamos a salir obviamente él pidió permiso a mis padres porque era menor de edad estaba próximamente a cumplir 18 años y ahí comenzamos a salir y fue el filtreo fue todo bonito él respetando obviamente el horario de mi casa y él no me recogía a dejar en mi casa claro, pues estaba en sexto curso claro pero no sé por qué fue tan famosa tu relación con Vito porque el señor Muñoz todo lo hace tan show, tan público y yo soy tan peladita ¿tú le fuiste la primera peladita con tanta diferencia de edad con él? claro, éramos casi 20 años pero antes no había tenido una tan peladita yo creo que era por eso yo descubrí que tenía una novia cuando estaba saliendo conmigo éramos amigos y claro, ella tenía muchos años de diferencia pero yo era como que más chiquita tú eras más chiquita aún 18 años claro, 18 años él tenía 40 claro, claro bueno, yo gracias a Vito y a Sofía me pegué la peor metida de pata de mi vida ay, cierto ay, Dios mío Sofía ¿cómo voy a haber hecho eso? se estaba casando yo lo he contado se estaba casando Vito y Graciana y Vito me dice Marielito, usted me nos puede presentar así como, qué lindo en el matrimonio en el matrimonio con la mamá de Graciana papá de Graciana y creo que estaba siendo transmitido creo por el... transmitido en vivo y en directo entonces yo me paro pues, ¿no? no había tomado nada lo juro y de repente digo bueno, bienvenidos al matrimonio de Vito y Sofía ay, no no, ¿qué pasó? Dios mío yo creo que les amargué el matrimonio a mí me contaron el día siguiente yo pensé que era broma te lo juro no, pues si me metí de pata no son bromas son, ¿en serio? pero no me sientes de mala tú eres así, Marielito no, claro a veces me salen las cosas pero oye, qué pena te juro que me morí de la pena porque la que peor se sintió me imagino que era Graciana no porque Gracianita es de... no, claro yo soy muy amiga de ella uy, no, esa niña es divina es divina ¿sabes quién? la mamá la mamá de Graciana me veía con una cara yo me fui recién comenzaba el matrimonio me fue a una esquina bueno, en todo caso bueno, pero gracias Sofía bueno, a ver cuéntame si tú realmente eres una persona que lleva las cosas tan tranquilas no me imaginé que salieras del canal dando una rueda de prensa te soy sincera yo tampoco me lo imaginé eso surgió ¿sabes por qué? porque te conozco porque sé que eres súper buena onda súper fresca claro y aparte soy muy muy miedosa tan aprehensiva respetuosa de las reglas exacto entonces mira, lo que pasa es que cuando yo salí al canal el jueves 30 de junio fue como que un shock recién ahora que han pasado tres semanas me doy cuenta que ya no estoy en el canal porque yo tenía un ritmo de vida diario a full entonces ahora está relajada en mi casa sin estar viendo mi visitación del canal mañana que tengo que ir a otro lado entonces dije wow ya no estoy en el canal recién ahora entonces yo me desconecté de redes sociales me desconecté de celular tenía llamadas entonces pasó una semana y comenzaron a generarse rumores de que supuestamente yo había renunciado por mi expareja porque para esto la producción bueno mi jefa me hizo actuar con mi expareja con Rayo entonces se suscitaron con esto muchos rumores entonces y como te sentiste me sentía molesta porque o sea yo Sofía Caya después de 20 años salir de mi canal 15 años que ganaba bien y todo por un tonto entonces digo o sea hello o sea que cabeza entonces dije no este es el momento y para estar dando una entrevista a un canal acá prefiero hacerlo completo una sola ahí fue que un día lunes hablé con María del Carmen Buña y con Tuta que ellos son relacionados a esta público le dije por favor ayúdenme a organizar una red de prensa porque yo no sé nada y ellos se cogieron pa 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 en día y medio organizamos todo ok y así el día miércoles yo me senté con María del Carmen y yo le decía más o menos que lo que quería decir entonces ella me iba armando pero no le consultaste a nadie Sofi a nadie a nadie a nadie o sea no fue una estrategia de marketing no eso fue porque a mí me nació porque muchas personas me preguntaban qué pasó contigo de qué o sea fue nadie se lo podía creer o sea yo después de 15 años que estaba bien estable trabajando y de un momento a otro me fui o sea fue así pero no entiendo no entiendo por qué te saliste realmente o sea este porque el canal es grande y hay varios camerinos y te puedes meter en otros camerinos la misma pregunta me hice yo pero obviamente después con el tiempo sabré por qué porque ok todavía no sabes no todavía no entonces escúchame mi jefa me dijo que ya mi personaje no daba para más y que yo iba a grabar dos semanas más con mi ex con Rayo y dije ok no hay ningún problema yo voy a ser soy profesional en ningún problema entonces eso fue un día martes después un día miércoles me di cuenta que el jueves 30 ya ha terminado o sea la grabación de dos semanas se redujo a tres días dije bueno vas a hacer la producción para esto yo el viernes primero de julio iba a grabar un piloto porque iba a hacer otra cosa aparte del programa iba a hacer cuando yo termino de grabar el día jueves a las 5 de la tarde me llamaron recursos humanos me dijeron muchas gracias aquí está y le digo pero ok yo si sé que iba a salir de la serie pero y lo que iba a hacer el piloto me dijo no eso ya no va yo bueno gracias así fue todo o sea ya no me querían el canal ya motivos graves o malos de alguna especie de no sé de mal comportamiento nunca hubo Sofía y no se ve que cuando cuando se necesitó que tú estuvieras no estuviste o sea en el sentido cuando Rayo tuvo ese problema que de repente tú porque también se dijo que tú no habías querido dar entrevistas al mismo canal que te portaste exquisita claro en cierto momento yo el canal durante los 15 años todo el mundo sabe tú me conoces que cuando es para prestarnos para el show vamos hagamos si es de llorar lloramos entrevistado como por 10 si este te fue cuando fuiste a Australia o Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda si es de llorar lloramos si es de reír reímos si es de actuar una pelea lo hacemos y yo me prestaba para el show miles de veces si me consta ya pero cuando me tocó algo muy personal algo que nunca en mi vida me lo había esperado y de un tema muy delicado yo no me iba a prestar para el show te asustaste me asusté y aparte respeté ¿por qué? porque atrás mío no es que yo soy sola ya tengo dos hijos y tengo a mi familia entonces dije no voy a prestarme para el show se lo dije al canal a un directivo le dije me van a respetar pero yo no voy a hablar absolutamente nada cuando el señor salga de la cárcel yo diré lo que yo creo lo que yo piense mientras tanto no tengo absolutamente nada que decir ¿pero te fuiste en contra de él en algún momento? no jamás lo atacaste no, no jamás ¿se pudo haber complicado la cosa por alguna actitud por eso mismo porque yo me conozco y una mujer a veces cuando uno está con coraje o dolida es preferible callar he aprendido a callar porque a veces uno puede hablar de más porque sale del estómago no sale del corazón entonces yo no quería tal vez que el problema se haga mucho más grande o causar más problemas entonces yo me limité a cerrar mi boca a ser ciega sorda y muda para todos los comentarios porque me atacaron muchísimo lo que la gente no sabe es que el año pasado en el 2015 cuando nosotros terminamos por el bendito rollo de esto de que él se quedó en Bahía de Calaques que no regresó ah, se quedó en Bahía porque no sé tú eres manada tú tienes que saber que hay carros no sé hasta qué hora pero él a las 9 y media de la noche me dijo que ya no había carro para regresar ¿ya a la noche? ya no, mentira creo que hasta las 12 es el último entonces él me dijo que no había carro para regresar en agosto del 2015 es que es peligroso de noche bueno pero él me dijo que iba a regresar iba a hacer un trabajo y regresaba y me dijo a las 9 y media de la noche que no iba a regresar entonces ahí me molesté yo quería matarlo o sea que tú no confías en él para nada porque yo te creo si tú me dices Sofía vamos a hacer esto yo te creo que tú lo vamos a hacer pero que iba a ser en Bahía de Malo no, no, Malo pero él tenía que regresar pues él me dijo Sofía yo voy no, Sofía no, no, no no, no a ver, a ver, a ver no, porque él no tenía ni siquiera dónde quedarse no tenía nada y entonces en ese momento le buscaron dónde quedarse porque la idea era ir y regresar claro iba a animar algo o alguna cosa iba con una modelo iba con la señora dueña porque él estaba haciendo un modelo de un catálogo ya animar entregas y todo eso entonces eso fue lo que me molestó nos peleamos terminamos la relación entonces septiembre octubre noviembre diciembre cada uno por su lado claro después volvieron pues no claro entonces en ese lapso yo me enteré de muchas cosas que él hizo farrear subir mujeres al carro vacilar con dos chicas por ahí que yo me enteré después entonces todo eso a mí me mató ¿y por qué lo perdonaste entonces? porque soy bruta así repita porque soy bruta con mayúsculas por eso te puedo decir en la actualidad que me arrepiento de haber regresado con él en enero te estabas enamoradísima yo me arrepiento ¿cuánto vayas menor que tú es? siete años yo me fui en octubre a New York regresé y por medio de amigos cristianos este conocí a Charlie que es con la persona con quien estoy saliendo ahora él es cristiano pastor cristiano este y yo lo conocí a él fue por FaceTime claro pero vive en Barcelona hace 12 años yo lo conocí por él por FaceTime porque estaban con los amigos entonces ¿y por qué tú ya eres cristiana? claro ya más de un año ok entonces comenzamos a conocernos a hacer FaceTime todos los días y nosotros quedamos en conocernos en abril de este año porque él iba a venir al Ecuador porque tenía muchas cosas que hacer y aquí no íbamos a conocer sino que yo bruta no con mi Sophie no, no, no es que sí tengo que reconocer porque muchas cosas que se dicen ahora y lo que ha pasado es por culpa mía por no saber esperar sí, pues no saber esperar entonces cuando yo regresé del crucero él me cayó al aeropuerto así de othermente o sea no lo esperaba yo no estaba con él él me llevó a la casa a la casa que me cambié y comenzó a llorar a de rodillas por favor Sofía no me dejes no me abandones te amo y sé que perdóname por todo lo que hice durante todo ese tiempo entonces me rompió el corazón verlo llorar a rayo sí, a rayo entonces dije voy a darte una oportunidad y ahí fue que regresé con él pero ya al mes yo sentía que no, no ya no sentía lo mismo por él y yo se lo dije a él a él se lo dije ya no te amo como antes ya mataste todo ya mató toda esa ilusión ese respeto esa admiración que sentía por él ya no está pero porque es un chico talentoso claro entonces él vamos, luchemos le digo porque es que ya no quiero y yo más o menos un mes antes de que pase su problema en mayo yo le dije a él que ya no quería estar con él que se vaya de mi casa que quedemos como amigos pero te sentiste mal de ser pareja de una persona de estar involucrada en ese tipo de cosas o sea, primero vergüenza vergüenza y ni nunca me lo esperaba porque él igual es tranquilo o sea, jamás en mi vida me voy a preguntar pero no le pudieron comprobar nada en verdad sí, pero el problema es que él se había estado escribiendo con chicas desconocidas en Instagram porque después chicas a mí me contactaron y me mandaron los cactos de las conversaciones de Instagram de WhatsApp a mi celular yo le digo pero qué tonto o sea, cómo se ocurre hacer, por último si vas a hacer tu cosita hazla bien bueno, pero todos estamos expuestas en televisión sí, estamos expuestos pero uno decide claro, claro te pueden proponer pero uno decide digo, Mariana salgamos una persona tú vas a aceptar no, pues tú sabes si es psicópata si es loco si es violador no, pues y te expones entonces por eso pasó lo que pasó porque él mismo se expuso y sí salió con otras chicas para ti de repente la fama puede variar a la gente sí, puede ser y eso fue lo que le pasó a él ¿qué tan estable tú crees que puedes estar ahora con el pastor evangélico? yo lo que te digo es que por ahora si yo te digo algo tal vez puede ser no, sea verdad sea cierto pero el tiempo el tiempo va a ser mi mejor aliado claro porque yo te quería haber casado con Fernando Villarreal y me fallaste pero no fue mi culpa no fue mi culpa es que nunca tu culpa no, no, lo que pasa es que yo no acepto no acepto las infidelidades no acepto también fue el flaco bueno, no sé nosotros terminamos en enero y él se casó en marzo no sé ay, Dios mío dos meses después no sé pues está bien yo le deseo mil bendiciones que le vaya excelente que duren hasta viejitos o sea porque él también es una buena persona pero simplemente las cosas no se dieron porque no hay a su tiempo y Armando Paredes Armando Paredes eso fue como que eso puede haber sido una guardia o puede haber sido el señor que recoge la basura ¿por qué? porque en esa época yo estaba mal o sea estaba súper mal porque terminaba una relación de seis años no lo podía creer cuando ya escuché que se iba a casar tan rápido entonces yo hice de mi vida un relajo o sea yo me fui de viaje y fui a viajar durante dos meses o sea mi idea era por ahí morirme entonces ahí fue que conocí a este individuo bueno este hombre entonces yo en ese tiempo me hice como dos meses farrera farrerísima en dos meses yo nunca he sido de farra jamás no me gusta salir pero en esos dos meses me sentía tan vacía tan decepcionada que yo empezaba a como que a tapar ese hueco ese dolor con amigos amigos farra amigos farra estaba mal y ahí estaba con Armando y ahí conocí a este hombre en ese mundo cuerco sucio de la farra y el relajillo y cuando te pasé con Armando Paredes casi un año claro entonces ya cuando quedé embarazada de mi hija y por qué no te cuidaste Sofía es que oye te lo juro el método durante seis años con Fernando nunca me cuidé nunca te cuidaste nunca en seis años o sea que no eres tan fértil no en seis años jamás me cuidé con Fernando porque tú tienes 35 conocí a este individuo me estornudó y quedé embarazada o sea tú pensaste que estabas inmune yo pensaba que tenía un problema que nunca más iba a tener hijos ajá y de repente entonces cuando yo quedé embarazada dije señor mío qué estoy haciendo no 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 y como yo tenía en mi mente tenía una niña quería una niña antes de los 30 una niña entonces salió niña yo Dios mío gracias encima de que yo soy una tonelada montera me bendices de esa manera entonces cuando este cuando ya pasó esto me di cuenta que este hombre bueno tenía problemas de alcohol de la farra mujer entonces dije no sabes que amigo te deseo todo lo mejor olvídate que me conociste olvídate que soy embarazada olvídate que estoy embarazada y sé feliz hasta el día de hoy no te pide ni lo ves no nunca más lo vi durante ya más de seis años y no aparece no aporta me ha tratado de escribir pero yo no es que no me interesa por ahora porque si en algún momento tengo que sentarme con él y presentarla a mi hija claro presentarle a tu hija no la conoce no pues mi amor pero si tiene su apellido no tiene mis apellidos mi hija si no me pudiera viajar si mi hija tantas veces era entrada y salida al país claro y para qué si no me va a dar un dólar no necesito para qué no por eso digo que es el donante pero ahora que estoy dejando o sea perdonando estoy así claro llegará el momento que tengo que sentarme con él espero estar casada cuando llegue ese momento y poder presentarle a mi hija y hacer las cosas bien y bueno y cómo se ha dado la relación con el pastor bueno ahorita porque es rápido yo lo conocía ahí ha habido como un claro lo que pasa es que en enero cuando yo cuando yo acepté o sea acepté regresar con Rayo en enero yo le escribí a él y le conté mira yo me voy a una oportunidad con mi expareja para ver si funciona entonces él dijo ok Sofía te respeto mucho que Dios te bendiga pero aquí se rompe todo entonces fui bloqueada te bloqueó claro nunca más te borró o en redes sociales todo no todo si le importabas y entonces te bloqueó el hombre yo ya no supe nada más de él hasta en mayo que me enteré que vino al Ecuador entonces cuando o sea todo se dio o sea me enteré que estaba aquí pero yo Dios mío ¿qué hago? no yo primero tengo que terminar mi relación o sea que se vaya de mi casa y después yo poder conocerlo o sea algo que teníamos pendiente él llegó a fines de abril y nosotros ya pudimos vernos ahora sí así face to face digamos así ¿y qué te gustó? es que era esto de y guapo es guapo es lindo es lindísimo no aparte me encanta su corazón y es muy inteligente y es alto sí es un poquito más alto su corazón es muy inteligente está más así que me quiere cuentear no no es que uno sabe es un hijo de Dios obvio uno cuando habla con alguien uno se da cuenta la capacidad de estudio que uno tiene sí no y en algún momento te va a presentar y vas a ver que vas a quedar así siempre sé no vas a quedar así ¿y cuántos años tiene? él tiene 27 también menor yo no lo busco es que usted aparenta de 20 ¿cuántos tiene? yo tengo 35 35 o sea que le ganas por cuántos años? casi 9 años casi 9 años está bien está bien muy bien perfecto y se ven todos los días ahorita sí nos vemos todos los días salimos a comer ya conoce mi familia porque el invitado van a Galilea juntos sí ok y él también puede tener su iglesia o no él lo recorre él recorre algunas ciudades predicando no y él también trabaja mucho con los chicos de la calle qué belleza es un chico lindísimo divino divino entonces este pero tú sabes que obviamente cuando seguimos claro seguimos la vida cristiana hay que guardarse y es lo que estamos haciendo ¿qué tú crees que Dios se tiene que perdonar? a mí primero tiene que cambiar en mi carácter que he tratado mucho de mi carácter moldearlo tener paciencia con mis hijos tener paciencia conmigo mismo tomar buenas decisiones o sea en eso estoy soy una criatura claro sí sí todavía está todavía está con la leche materna cristiana soy así recién saliendo del cascarón entonces es un proceso largo y es lo que estoy haciendo ¿y qué pasa con tus hijos y Charlie? mi chiquita bueno mi hija lo adora Renata y Piero mi hija Renata lo adora lo adora porque hemos ido junto a la iglesia estamos también inculcando a mi hija en la oración en poder que ella sepa creer y Pierita también Pierita ya es un adolescente pero a mí es un poco más complicado porque ya es 13 años claro que en ese momento cuando vamos a leer mami tengo sueños pero vamos hijo vamos ya está bien no pero hay cosas que no son negociables claro ir a la iglesia no es negociable tienen que ir apelados pero también es de amor mira ya está bien está bien entonces ahí vamos conversando y me lo llevo o sea esa es la idea o sea empezar desde cero comenzar a armar mis bases en roca porque he estado armando bases en arena por eso es que no me ha ido bien ¿y quieres tener hijos con él? puede ser no sé no sabes todavía o sea él sí quiere pero ¿él ya te propuso matrimonio? es que en eso estamos o sea no 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 en eso estamos no ¿él te propuso matrimonio? es lo que me dijo si estamos haciendo las cosas bien tienen que terminar las vidas y aparte que a él no le importa mi pasado él sabe absolutamente todo ¿todo lo contaste? todo 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 o sea no hay ninguna cosa que la gente mala diga oh era Charly mira no él sabe todo sería otra chica sexy que se lleva un pastor ¿no? porque la primera fue la bomba pues se yo claro y ahora tú no es lindo porque te cambia la vida por completo pero lindo es maravilloso es difícil porque hay que vivir dentro de las condiciones y las cosas hacerlas bien no es una relación de que tú puedes por ahí tener tus cositas y ya acá no acá hay que guardarse entonces es complicado pero nada imposible pero nada imposible eso te va a costar un montón no porque ya uno renuncia uno ya renuncia a la carne uno renuncia a eso y después que venga cuando ya te casaste ahí sí a correr que tú es la pampa ahí sí que no 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 este día tú no vas a estar mira en medio de casa y dices ya vámonos te imaginas Dios quiere que todo sea hermoso o sea yo pongo las manos al fuego por lo que estoy viviendo por los cambios obviamente todavía me falta mucho mucho para aprender creo que nunca dejamos de aprender y de poder tratar de ser mejor lo importante es que no es que hacemos maldad a nadie no es que nos metemos en la vida de nadie pero estamos expuestos a lo que sea a lo que sea no pero lo que me encanta es que tu vida ha cambiado y lo has tomado con madurez tu vida ha cambiado desde enero ya no tienes el trabajo que tuviste durante 20 años casi puede ser que tuviste en TC en TC 15 y 4 años en CTV 4 años en CTV y luego pues obviamente el hecho de estar ahora con un hombre cristiano que no estabas con un hombre cristiano entonces la vida te ha cambiado como tú sepas aprovechar eso ya es cuestión tuya si la cosa es hacer las cosas bien y eso solamente con el tiempo se van a dar cuenta mi querida Sophie me encanta estar contigo ay gracias Marilita a los años ya siempre que te vi a la universidad ya era el chisme y el alcohol ay si ya no lo podemos poner al día porque regresamos cuando yo regresé no pero yo en febrero me falta todavía bueno que Dios te bendiga que te cases pronto doña Yalina está bien cuando me cases pues lo haré saber por favor y si no lo haces saber no importa y si no lo hago en Barcelona para que nadie me moleste oh ya te perseguiré que me encanta Barcelona claro no lo dicen en la terra y fe así ah no para ti tienes que ir a París doña Yalina por eso pues por la pasión por Barcelona conociendo a la familia está bien ahí te lo llevan pero de cuartos separados Sophie por favor está bien gracias chicos Sofía Cache estuvo con nosotros para Revista Mariela para Telegrama y también para Mariela TV gracias, 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 gracias Hemos presentado Miércoles de Mariela TV